Pero llorando me dijo, yo no lo maté. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie. Me gustaría que se haga justicia. Todo el mundo pide justicia. Pero esto que se hizo... Mandar a un chico de 20 años a que no salga nunca más de la cárcel, no hay justicia. ¿Matías mató? No. Estoy seguro que no. Es lo primero que me dijo, la primera vez que lo vi en prisión. Y le creo. En una charla muy personal con él, él está seguro que no lo mató. Entonces, más allá de que te he condenado, la justicia puede decir algo, pero los hechos dicen otra cosa. Yo miro los videos como los mira todo el mundo y en ningún lado lo veo que él esté pegando. Estaba lejos del chico fallecido. ¿Cómo se enteró usted de lo que pasó esa noche en Gessels y dónde está usted? Esa noche no me enteré de la noche, me enteré de la mañana, porque mi señora viene al lugar de trabajo mío y me dice, Mati nos llamó a la madrugada que había llegado. ¿Habrá pasado algo? O a Negra, le digo, no sé a Mati. Sí, pero él sabe que me tiene que llamar. Qué sé yo, ¿viste las madres? Bueno, al rato vuelve y me dice, vos sabés que hay una pelea en Gessels y hay un chico muerto. En un primer momento pensé que era él. Bueno, sin pensarlo, voy a esta casa que vivo cerca, miro con la tele prendida y dicen que aparentemente había un grupo que era oriundo de Zárate de 10 personas. Bueno, agarré el auto y me fui para Gessels sin saber quién era, quién no era, no me dejaron verlo, estaba incomunicado. Allá me entero de lo que pasa y bueno, así me enteré, me enteré por los medios. Verlo a través de una reja, fue horrible, fue horrible. Ocho o diez personas, un metro por un metro como animales, todos tirados en el piso, horrible. Nunca pensé de vivir algo así. Nunca pensé de estar en una situación de esta. ¿Pudo hablar con Matías sobre lo que había pasado esa noche? No. No. No pude hablar. No le pregunté. Pero llorando me dijo, yo no lo maté. Fue toda mi charla. Perdón. Eso fue lo que me contestó. Atrave una reja. Papá, yo no lo maté. ¿Por qué no dio su versión de lo que pasó esa noche? Creo que en ese momento estábamos representados por alguien que era el abogado nuestro y era al que seguíamos. No sé si llamar a lo que te aconseja, cómo se hacen las cosas. ¿El abogado no lo aconsejó bien a su hijo? Y si vos me dejas, o sea, si yo veo la sentencia que tiene, te digo que no. Porque si él me jura que él no lo mató a Fernando y está con una perpetua, te digo que no.